Gracias por continuar con nosotros y ya nos acompaña el investigador, economista principal en temas sociales del Funides, Álvaro López Espinosa. Vamos a hablar sobre un tema muy importante y es que como les comenté al inicio, el Funides realizó un informe importante en el que habla que más de 49 mil desempleados en Nicaragua este 2019, pero es una cifra que se maneja entre 49 mil y 61 mil personas en nuestro país. Bienvenido, muchísimas gracias economista por acompañarnos en este momento. Gracias, un placer Elisa. Este tema es muy importante porque interfiere en el futuro de nuestros nicaragüenses, no solamente en temas económicos sino sociales. Me encanta poder conversar con usted el día de hoy y quiero comenzar preguntándole, estos más de 49 mil desempleados, otros 61 mil que podrían perder su empleo, hablar cómo pueden incidir los niveles de desempleo en la tasa de pobreza de Nicaragua, que es un tema que preocupa también. Claro Elizabeth, nosotros hemos estimado para este año que al finalizar podríamos tener una tasa de pobreza entre el 29,1 y el 29,8% de la población. Esto significa que alrededor de uno de cada tres nicaragüenses se va a encontrar en situación de pobreza. Al culminar 2019, si las tendencias de crecimiento se siguen dando como se ha visto desde mediados del año pasado. La pobreza se da básicamente por dos vías. Se da por reducción en el ingreso que perciben las personas, que ahí está incluido el tema de desempleo, y también por el aumento de los precios, que también lo hemos estado observando. Entonces, el aumento del desempleo, el aumento de la tasa de desempleo incide directamente sobre la situación de pobreza. Pero hay que considerar más allá el desempleo del problema, porque a pesar de que la tasa ha aumentado alrededor de dos puntos porcentuales, que es más o menos entre 49 mil y 61 mil personas adicionales a las que teníamos el año pasado, la economía nicaragüense se caracteriza porque alrededor de la mitad de las personas que sí están trabajando se encuentran en situación de subempleo. ¿Qué significa esto? Significa que una de cada dos personas que trabaja, trabaja menos de las ocho horas establecidas o gana menos del salario mínimo. Entonces, también tiene afectaciones sobre, no solamente en la tasa de desempleo, sino también en aumento de los niveles de subempleo del país. Esto que menciona usted, economista, es muy importante, sobre todo porque la canasta básica ya asciende los 14 mil córdobas. Así es. Entonces, quiero compartir con nuestros televidentes para que entiendan un poquito más unas gráficas que nos ha traído, unas positivas que nos ha compartido el día de hoy. Tal vez nos las pueda explicar un poquito, porque a veces la gente en casa no comprende mucho el tema de los porcentajes, pero estamos hablando de que estos 49 mil se suman a una cantidad significativa que el FUNIDES también ya había registrado el año pasado. ¿De cuál es la cifra que hablamos el año pasado? Sí, el año pasado habían alrededor de 178 mil personas en situación de desempleo abierto y este año se estima que estas van a ser alrededor de entre 227 mil y 239 mil personas en esta situación. Que eso es bastante, ¿no? Es bastante, en realidad. Todavía se maneja... Estas tasas de desempleo son un poco... No reflejan totalmente la situación, ¿verdad?, del mercado laboral, porque como te comentaba, gran parte de las personas que sí están empleadas están en situación de subempleo. Ahí estamos viendo esa diapositiva que tiene. Sí. Escenarios, dos escenarios posibles. ¿De qué se trata y qué es lo que específicamente abordan estos dos escenarios? Claro que sí. En el informe que nosotros publicamos ayer, nosotros hicimos una revisión de nuestras proyecciones de crecimiento de la economía nicaragüense para 2019 y en estas proyecciones consideramos dos escenarios. En el primer escenario comenzamos hablando de que suponemos de que se mantiene una nueva realidad que hemos visto desde aproximadamente octubre del año pasado. La expectativa de los agentes económicos se mantiene de la misma forma. Hay que hacer hincapié en el papel fundamental que están jugando las expectativas en este contexto. Principalmente en los temas de sistema financiero e inversión. Entonces las expectativas negativas que la gente tiene sobre el país está jugando un rol fundamental sobre cómo se manejan estas variables macroeconómicas y que se siguen aplicando sanciones como hemos venido viendo a lo largo de este año pero estas sanciones mantienen ese ritmo que ha sido gradual. No hemos visto sanciones fuertes seguidas sino que se han distribuido. Mediante este escenario, uno, que prácticamente es que la situación se mantenga como se ha venido viendo durante los primeros seis meses del año, nosotros proyectamos una contracción económica de 5.4% para 2019. Esta contracción es mayor a la observada en 2018 cuando fue de 3.8%. En nuestro escenario 2 se dan algunos hechos que provocan que la incertidumbre incremente, las personas se sienten más nerviosas sobre la situación del país y así comienzan a tomar sus decisiones. ¿Por qué las personas pueden tomar esta actitud? Puede ser por un incremento de las sanciones, por alguna política económica que se lleve a cabo que incrementen las expectativas negativas. Y bajo este escenario nosotros estamos estimando una proyección de 6.8% de contracción económica para 2019. Y esos son nuestros dos escenarios de crecimiento económico para este año. Es importante resaltar que nosotros en 2017 Nicaragua tenía estimado que este año iba a crecer alrededor de 5%. Quiere decir que la caída en términos de puntos porcentuales anda alrededor del 10 puntos porcentuales de caída de lo que teníamos previsto si la situación se hubiera mantenido al ritmo que tenía previo a la crisis sociopolítica que vivimos. Ahora, estas proyecciones que usted o esta forma de que la gente pueda percibir lo que está pasando en Nicaragua ¿Puede incluso implicar que inversiones que ya estaban establecidas en Nicaragua puedan irse del país? Sí, en realidad sí puede implicar eso. La reducción en inversión que se ha visto ha sido de proyectos que estaban siendo llevados a cabo antes de empezar la crisis sociopolítica que primero se detuvieron y después simplemente se cancelaron. Entonces, sí tiene implicaciones relevantes sobre nueva inversión que podemos atraer como país nosotros. ¿Qué significa, economista, esta contracción económica entre 5.4% y 6.8% en relación al año pasado? ¿O cómo se logra percibir? Significa un mayor deterioro de la economía, lo cual es bastante lógico si vemos que el año pasado tuvimos al menos un trimestre donde la situación se comportó normal, que fue entre enero y abril, ¿verdad? A mediados de abril, perdón. Entonces, este año, no, este año, todo el año lo vamos a pasar en crisis con expectativas de los agentes ya erosionadas con una contracción en el sistema financiero, en el sector comercial, en hoteles y restaurantes, en construcción, un deterioro de nuestras reservas internacionales, donde ya son otros papeles que están jugando en tener una mayor contracción económica para este año. Algo muy importante también es cómo afectan a la economía estos factores como la reforma del INSS, ¿no? ¿Cómo han logrado percibir ustedes en sus estudios, como economistas, la aprobada reforma del INSS y también la reforma fiscal? Sí. Es interesante estos dos temas. Primero puedo hablar sobre el aspecto económico y después un poco sobre los aspectos sociales. Bueno, sobre la reforma tributaria, aumentó, ¿verdad?, los ingresos tributarios de este año. Nosotros proyectamos que lo va a aumentar al alrededor de 3 mil millones de Córdoba, los ingresos que habían estimado, si la reforma no se hubiera hecho y si se hubiera seguido un ritmo de contracción económica como la que hemos proyectado, sin embargo, las estimaciones iniciales que habíamos hecho sobre esta reforma andaban alrededor de 7 mil millones, es decir, que el efecto de la reforma solamente equivale a la mitad. Esto nos resulta un poco preocupante porque comúnmente estas reformas tienen un periodo de validez, podría decirse, donde su efecto en la economía es activo entre 4 y 5 años y nosotros estamos viendo que se puede gastar incluso a finales de este año. Sobre la reforma del INSS, se vuelve más interesante de analizar y también más preocupante, dado de que, por ejemplo, la reforma que se aprobó primeramente el año pasado, que fue uno de los impulsores a esta crisis sociopolítica, nuestras estimaciones analizaban de que esa reforma le iba a brindar un superávit a la seguridad social de aproximadamente 35 años. Durante 35 años el INSS podría haber tenido un superávit, ¿verdad?, con una reforma de esa naturaleza, que podría haber sido mucho mejor. Nosotros en realidad habíamos trabajado una propuesta de reforma al Instituto, que no pudo ser publicada por el contexto. Sin embargo, esta reforma, que es aún más agresiva que la del año pasado, ni siquiera le garantiza, según nuestras estimaciones, un superávit a finalizar este año. Es decir, el efecto de la reforma que va a tener sobre las finanzas del INSS, nosotros lo andamos alrededor de siete meses aproximadamente, para que va a garantizar que los gastos de la institución se mantengan. Los efectos sociales de esta reforma son aún más relevantes. Primero, la reforma al INSS tiene un efecto directo sobre los niveles de empleo formal que existen en la economía. Puede funcionar como un incentivo a la informalidad, dado que el incremento de las tasas, ante el incremento de las tasas, las decisiones que comúnmente toman las empresas, es de que la persona que estaba en una situación formal, estaba inscrito al INSS, pasa a la informalidad. Entonces, es un incentivo a la informalidad. Y el segundo efecto que tiene principalmente la reforma tributaria, es sobre los precios. Y aquí viene el dato interesante que también está reflejado en nuestro informe. Es de que las presiones por reforma tributaria y por el incremento que ha tenido la tarifa de energía eléctrica, hacen presión sobre el nivel de inflación que tiene nuestra economía. Nosotros estamos estimando que la inflación va a andar alrededor del 7% este año, que aún se puede considerar baja para estándar internacional, pero si combinamos ese incremento en los niveles de precios, más una contracción económica, estamos hablando de un incremento en pobreza. Nosotros hemos estimado que por cada punto adicional que se incremente la inflación, y en este caso en específico, producto de políticas públicas que han distorsionado los niveles de precios domésticos, alrededor de 7.500 personas pasan a situación de pobreza. De ser no pobres, se transforman a pobres solamente por incremento en niveles de precios de un punto porcentual. Vamos a hacer una pausa comercial, economista y usted en casa no se vaya, porque ya volvemos con las conclusiones de este tema. Ya regresamos. Seguimos con más acá en Puntos de Vista, y para recapitular un poco, les comento que estoy conversando con el economista principal en temas sociales de Funides, el señor Álvaro López Espinosa, y pues hemos hablado un poco sobre este informe reciente que sacó el Funides, en el cual habla acerca de más de 49.000 personas desempleadas, una cifra importante para el futuro, no solamente de la economía de Nicaragua, sino para el futuro social de nuestro país. Gracias nuevamente, economista, por acompañarnos. Y este tema, decía yo, no solamente implica la economía, sino que implica el ámbito social. Quiero retomar un poco el tema y hablar, consultarle, ¿no? ¿Por qué o cuáles son los factores que influyen en la caída económica que se ha presentado este año? Claro que sí. Nosotros hemos realizado proyecciones, ¿verdad? Como te comentaba, de una contracción económica de alrededor de 5.4 y 6.8% para 2019, y esta contracción económica viene explicada por diversos factores. Nosotros lo hemos agrupado según un enfoque de análisis que poseemos, donde se pueden analizar las principales variables macroeconómicas, como es el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Y eso nos va a llevar a entender por qué ha caído la economía, por qué vamos a caer este año. Nosotros vemos una disminución de los ingresos de los hogares, producto del incremento en la tasa de desempleo, producto de la menor actividad económica, disminuyen los ingresos. Esto te lleva a una disminución en el comercio también. Si no hay ingresos, no venden, disminuye el comercio. Dado el retiro de depósitos que hemos visto en el sistema financiero durante los últimos 18 meses aproximadamente, te lleva también a una reducción en el crédito. Entonces las personas tienen menos créditos, menos acceso al crédito. Y el único que está haciendo un contrapeso son las remesas. Las remesas siguen creciendo. Estimamos que este año van a crecer alrededor del 10% nuevamente. Y la combinación de estos factores provoca que el consumo de las familias, de los hogares en el país, también disminuya en este año. Con respecto a la inversión, la actividad de construcción sigue deprimida, sigue en contracción durante los reportes que tenemos hasta este año. Tanto construcción fija privada, nos estamos refiriendo acá, residenciales, edificaciones, todo se ha detenido. La inversión en maquinaria, también hemos visto una reducción en este componente, principalmente relacionada a la reducción que ha tenido el sector industrial del país. Y también nosotros proyectamos una reducción en la inversión extranjera directa. Con respecto al gasto público, el gasto público se ha manejado de una forma bastante particular para la situación en la que nos encontramos, donde el gasto corriente, es decir, salarios, remuneraciones, se ha mantenido prácticamente constante, no ha variado eso, pero el gasto del capital, que son las construcciones, infraestructuras, las carreteras del gobierno, me estoy refiriendo acá, ha disminuido casi 40%. Entonces, el gasto público, ahí tiene su efecto también negativo, hay una reducción del gasto. Sobre las exportaciones, hemos visto que las exportaciones de mercancía se han reducido. Este año, las exportaciones a junio andaban cayendo alrededor del 3% todavía, y las exportaciones de zonas francas también se han reducido, específicamente en el sector de arneses, por un problema comercial, perdón, sí, por inconvenientes comerciales, específicamente en México, y las exportaciones de servicios son las que más se han visto afectadas. Servicio incluye todo aquello que estaba relacionado a turismo, que ha sido uno de los sectores que más han sido golpeados durante la crisis. Esto ha sido contrarrestado la mayor parte de todos estos efectos negativos por la caída que están teniendo las importaciones. Las importaciones son las que han evitado que la contracción económica medida por el Producto Interno Bruto sea mayor a la que hemos estado observando, porque las importaciones también han caído. Al caer el consumo, al caer la inversión, se importan menos productos, se importan menos bienes que comúnmente son para transformación o para consumo de la familia. Entonces, eso ha contrarrestado el efecto negativo de los otros componentes. Es decir, si las importaciones no estuvieran cayendo a estos niveles, probablemente la contracción económica que estaríamos observando sería aún mayor. Algo muy importante que me gustaría consultarles también, a nivel internacional, se está estudiando la economía de Nicaragua. Por ejemplo, la revista de economía británica Unidad de Inteligencia Económica ha pronosticado para Nicaragua un crecimiento económico del menos 5.5% y un menos 2.3% para el año 2020. ¿Existe alguna similitud entre esta cifra que ellos manejan y los estudios que ustedes han realizado? Sí. Ayer, casualmente, The Economist publicó el informe de julio y ellos habían hecho una actualización de la tasa de crecimiento para Nicaragua para 2019 en menos 5.5. Están alineadas las proyecciones que nosotros tenemos también. Nuestras proyecciones de contracción económica andan entre menos 5.4% y menos 6.8%. No varían. No varían mucho. Y, más importante aún, las proyecciones que ellos hacen por cada uno de los componentes que conforman el Producto Interno Bruto también están alineadas a nuestras proyecciones. Es un fenómeno la contracción económica en Nicaragua que también se está analizando a su tendencia a nivel internacional y estamos llegando todos a las mismas conclusiones. Sobre el mediano plazo, nosotros también preveemos, en este momento estamos trabajando en proyecciones para 2020, para 2021, dado de que el efecto de la crisis tiene cierto rezago para recuperación y todavía lo vamos a seguir viendo durante el próximo quinquenio probablemente. Ahora, 2018, los estragos todavía me imagino que continúan llegando a este 2019. Así es. Los efectos de una crisis, principalmente como la que vivimos nosotros, es importante resaltar de que el origen de la crisis es sociopolítico, es institucional, como bien mencionaba Alejandro en el segmento pasado y por tanto las soluciones también están en ese ámbito. Hemos visto que política monetaria que ha intentado hacer el Banco Central para manejar la liquidez, para proteger reservas internacionales, la política fiscal como la reforma tributaria, tiene un efecto que ha sido deteriorado porque el origen no es económico, el origen es político, institucional y ahí está la solución. Finalmente, ¿cuál es la situación para los nicaragüenses al cierre de este año 2019? ¿Qué es lo que se aproxima? Sí, la situación de los nicaragüenses específicamente en pobreza es bastante preocupante. ¿En qué sentido? Nosotros hemos estimado que para finalizar este año, como te comentaba, alrededor del 30% de la población se va a encontrar en situación de pobreza si seguimos este ritmo de deterioro. Uno de cada tres nicaragüenses va a tener menos de 1.78 dólares diarios para sobrevivir. Eso implica gasto en alimentos, servicios básicos, vestimenta, salud, educación. Menos de 60 córdobas al día para que un nicaragüense pueda sobrevivir. Esa es la línea de pobreza. Y esto es preocupante. Lo más preocupante además de las personas en situación de pobreza son las personas en situación de vulnerabilidad. Acá, alrededor del 21% de las personas se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que estas personas aún no se encuentran en situación de pobreza, pero están a punto de serlo. Están sobre la línea de pobreza. Que cualquier variación en los precios, cualquier deterioro en su ingreso, lo llevaría fácilmente bajo esta línea y se encontrarían en situación de pobreza. Si sumamos las personas en situación de pobreza más las personas en situación de vulnerabilidad, tenemos que alrededor de la mitad de la población de Nicaragua se encontraría o tiene riesgo de estar en situación de pobreza al finalizar este año. Uno de cada dos personas del país. Es un dato preocupante, es un dato que tenemos que ponerle mente, que tenemos que estar pendientes de cómo evolucionan la contracción económica, buscar una salida que garantice que el ingreso de estas personas no se siga deteriorando más. ¿Todo esto podría también aumentar los niveles de pobreza extrema en el país? Claro, esto tiene sus implicaciones en los niveles de pobreza extrema. En este momento alrededor del 9% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema. Es decir, pobreza extrema solo para que estemos un poquito enterados qué significa. Significa que estas personas no tienen ni siquiera la cantidad suficiente de dinero para satisfacer los alimentos que requieren al día. Eso significa no tienen suficiente dinero para comer como deberían de hacerlo cada día. Entonces, un montón saber que una de cada 10 personas en Nicaragua ni siquiera puede satisfacer su gasto en alimento. Excelente, le quiero agradecer muchísimo, economista, por haber compartido con nosotros este análisis. siempre será bienvenido acá a Puntos de Vista. Gracias. De esta manera yo me despido no sin antes recordarles que puede estar al día con todo lo que pasa en Nicaragua y alrededor del mundo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Vosteve y en www.vosteve.com.nia y usted nos puede encontrar para que sepa todo lo que está pasando en Nicaragua. Yo me despido de ustedes, les esperamos acá en la siguiente edición.